salimos desde Connecticut con dos horas de viaje hasta llegar a la ciudad de Nueva York así que ahí van a poder ver más o menos un poco recorrido que hemos hecho y para variarnos empezamos a estresar un poco porque ya comprenderán que el tráfico en la ciudad es súper distinto todo es mucho más congestionado empiezas a renegar porque te empiezan a cortar los carros se meten y tanto así que terminamos confundiéndonos hasta nos confundimos con todo el GPS y nos terminamos metiendo por el puente de Brooklyn que no teníamos por qué hacerlo eso nos tomó 30 minutos adicionales al recorrido de dos horas entonces eso tuvimos que cruzar el puente de ida y de regreso como pueden ver ahí las imágenes estamos yendo por debajo del puente y como le digo tuvimos que regresar ya llegamos al barrio chino ahí todos están bueno igual de congestionado no van a ver las letras en las tiendas que están por ahí todas las calles están bien bonitas todo decorado aunque sólo hay un lado por donde pasan los carros y casi el otro lado de la calle está un poco lleno de más que nada los restaurantes que han sacado sus carpitas y para que ahí puedan poner sus sillas y sus mesas para la gente no pero en general todo estaba bien lo típico de la ciudad con el tráfico y todo que bueno es algo que que lo hace único no la ciudad toda esa esa congestión es como que un poco salir de la rutina de lo que estamos acostumbrados acá demasiada tranquilidad y estuvimos por ahí nos demoramos un poco encontrar el parking pero gracias a dios encontramos un parking cerca de donde íbamos a comer y bueno bajamos del carro y empezamos a caminar a buscar un sitio y fue en realidad un sitio que si nos gustó estaba bastante decente y van a poder ver y también está todo súper decorado bonito nos gustó bastante el lugar qué es tu sopa no tenemos ni idea con arroz frito y estos campes no es tan buenas por lo visto está muy rico ¿no? voy a probar esto que está bien rico yo había probado esto pero qué tiene ¿eh? es puerco es puerco por aquí estos pero son muy grandes Excuse me, can someone help me? I want to buy something. ¿Estas cucharitas? Hello. This one. Okay. Like $2.00 for you, okay? $2.00? Okay, this one. And the bowl. Oh, okay, here. The one? No, no, this for soup. Oh, soup, okay. You get... How many? Dos? Four. Four, okay. ¿Viste tamaño? ¿Está bien? Four. $2.00, okay? $2.00. $2.00, okay? No, 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 no. Holy cow. Chocolate sticks. A ver, traelo. oh estos pero vale 22 gola ¿es solo el dinero o podemos usar el dinero? ¿puedo usar el dinero o solo el dinero? no, el dinero ¿el dinero solo? ¿cuánto? como todo ¿cuánto es esto? ok, esto es muy bueno 22 gola 22 gola, tengo 20 gola no, porque no tengo más dinero ok, tenemos esto ¿quieres comprar ese dinero? ¿cuánto? $20 $20 $3 ok, $3 ¿quieres comprar ese dinero? sí, eso es ok, $12 ok, $12 ¿cuánto dijo? $10 ¿cuánto dijo? $10 $10 creo que sí no $15 ¿cuánto? ¿cuánto? $10 ¿cuánto? no $10 gracias de frutas, helado y esto es de un slush de mango por fin ya estamos de regreso sudando con calor ya acomodamos a los bebés y tenemos para probar esto de acá este está riquísimo esto de acá es de mango, ¿no? es como una raspadilla, ¿no? como una cremolada está rico qué cansancio, caminar y todo ¿te gustó tu paseo? está bueno está bueno feliz, ¿te gustó tu paseo? ¿sí? y los gusta que se tora ¿sí? eso también está buenazo, amor ¿qué? ese pandarina naranja, creo, ¿no? de todas las frutas ¿de todas las frutas? sí está bien rico con brinti esto fresco, ¿no? refrescante súper, súper refrescante para el calor está buenazo bueno, ya nos regresamos a la casa eso ha sido todo por el video de hoy denle like suscríbanse chau 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 Gracias por ver el video.